¡Hola Pitágoras Talkers! Yureki, como siempre, para hablarles de matemáticas. Hoy en el colegio hablamos de un tema muy interesante. Hablamos sobre las rectas. ¿Sabían que se clasifican en dos tipos? Rectas paralelas y rectas perpendiculares. ¿No? Bueno, en realidad es un tema muy interesante porque lo podemos encontrar en todas partes. ¡Yuri! ¡En papayello! Y eso es esto. ¡Mucha ropa! He estado separando la ropa después de lavar y he visto que tenemos ahí mucha ropa acumulada en la lavandería y arreglándola me he dado cuenta que hay mucha ropa que tú ya no usas. ¿Que ya no uso? Sí. Pero, pero esto sí lo uso. Yuri, mira, esa ropa que tienes ahí en las manos está desteñida y ya tiene muchos años y también creo que ya ha pasado de moda. ¿De moda? Claro, papayello sabe mucho de moda. ¿O crees que por mi edad no estoy enterado de las nuevas tendencias? No te pases, pues, como dicen los muchachos. Bueno, papayello, ¿y ahora qué se supone que haga con esto? Mira, ¿qué te parece? Te propongo esto. Revisa las ropas que no uses y que estén en buen estado y las donamos. ¿Qué te parece? Ay, pero es que me va a costar decirle adiós. Ay, pues, ropa que no usa, dile adiós. Yo ya regreso. Voy a tu amiga a revisar mi ropa, ¿ya? Ya, está bien. Ay, pero esta tenía cierre. Hola, Yuri. Hola, Salva. Vi que don Jair estaba aquí, entonces esperé para entrar. Tú sabes que a él no le gusta que yo entre por la ventana. ¿Será que tal vez la última vez la rompiste? No, la última vez fue el gato. Es cierto. ¿Y esta cesta? Ah, lo que pasa es que papayello me trajo esta cesta y me dijo, hay un montón de ropa y hay mucha ropa que tú ya no usas, entonces deberías donarla. Ya, pero... ¿Qué pasa? Pero es que a mí todo me gusta y no sé qué puedo donar. Pero podrías ver qué es lo que más te gusta de esto, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, esta polera. Esta polera me gusta mucho porque me trae muy buenos recuerdos. Mira, te voy a contar la historia. Lo que pasó fue que yo estaba con esta polera y acababa de lograr el primer lugar en mi colegio. Entonces salí con mi mamá a comer, comimos un helado, y por eso esta polera me trae muy buenos recuerdos. ¿Y este polo? Oh, por Dios, esos polos, no me acordaba que los tenía. Hace mucho tiempo que no los usaba. ¿Y el buzo? Ah, el buzo también me gusta, pero no tanto como la polera. Igual podría quedármelo. Ay, no sé. ¿Qué te parece si seleccionas solo algunas prendas de esa cesta y te las quedas? A ver, a ver, a ver. Eh, la polera me gusta porque me trae bonitos recuerdos. Pero... Pero está un poco desteñida, ¿no? ¿Qué hago, Salva? ¡Tengo una idea! A ver, dime. Mi hermano me acuerdo que tenía un skate que ya estaba un poco viejito, pero él lo pintó, lo decoró de nuevo y todo, y al momento de salir a la calle la gente le decía, ¿de dónde lo sacaste? Y él dijo súper orgulloso que él mismo lo había hecho. Ay, es que tu hermano es súper creativo. Nosotros también, Yuri. ¿Acaso no ves todo lo que hemos hecho? Ya, está bien. Bien, entonces me voy a necesitar tu ayuda porque no creo que lo pueda hacer sola. ¿Cuándo te he dejado sola, Yuri? Si tú eres mi mejor amiga. Ya, está bien. Entonces voy a elegir dos prendas. En definitiva, elegiré la polera y... Y también este polo. Ay, es que este polo me gusta mucho porque siento que me queda muy bien y ya lo demás podré donarlo. Así cumple su siglo de vida y puede ser usado por otra persona. Ya, pero ¿cómo vamos a decorar tu ropa? Mira, a mí se me ocurre que podemos poner, no sé, dinosaurios y luego un dibujo de la calle con explosiones y autos yendo a toda velocidad y luego ponemos la misma ciudad, pero con alienígenas y los dinosaurios que están corriendo de ellos. No, es que suena muy complicado, Salva. Yo creo que mejor lo podemos hacer con figuras, formas y colores. Bueno, eso también suena bien. ¿Y como qué forma quieres hacer? Eh, no sé, pero busquémoslo en internet. A ver... Mira, ese se ve bien chévere. A ver... ¿Sí, no? Oye, este es un diseño que contiene líneas paralelas. Una vez más, este es un trabajo para las matemáticas. A ver... Mira, ese diseño me gusta. Sí, a mí también. Entonces ahora busquemos uno para la polera. A ver... Mira, Salva, este me encanta. Ay, sí, me encanta. Es increíble, pero se ve un poco más difícil, ¿no? No, no te preocupes, Salva. Mira, si te das cuenta, los peces tienen dentro de ellos un diseño de rectas de colores. Igual podremos lograr este diseño con los conocimientos que tenemos de rectas paralelas y perpendiculares. Yo pensé que solamente eran las líneas dibujadas y ya. Perfecto. Este es un gran momento para aprender más sobre las rectas paralelas y perpendiculares. Mira, Salva, sí, son líneas dibujadas, pero también son más que eso. Para hacer que nuestro diseño quede súper, súper bien, primero hay que repasar lo que sabemos sobre las rectas. ¿Qué es una recta? Una línea. ¿Y qué es una línea? Una recta. Ok, una recta es un elemento unidimensional que mantiene una sola dirección. Como verás, la recta no tiene curvas y como no tiene punto de inicio ni fin, es infinita. ¿Es infinita porque no es una figura cerrada? Exacto. Las rectas son líneas que no tienen ni principio ni fin. Si tenemos dos rectas así, es decir, que no tienen ningún punto en común, nunca se cruzan y que mantienen siempre la misma distancia entre ellas significa que son rectas paralelas. Como las rectas del primer diseño. Exacto. Y también algunas rectas del pececito. Por otro lado, tenemos las rectas perpendiculares. ¿Estas sí se cruzan? Sí, las rectas perpendiculares son aquellas que, al cruzarse, forman ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados. Como las rectas de la cola del pececito. Exacto. Esas son rectas perpendiculares. Yuri, ¿y las rectas también se pueden encontrar en el mundo real? ¿En el mundo real? Claro, mira, como por ejemplo la mesa. Las patas. Dos rectas paralelas. Uno y dos. ¿Sí? Y mira, por ejemplo, el estante. Uno y dos. Dos rectas paralelas. Y también la ventana. Rectas perpendiculares. Uno y dos. ¡Qué loco! Las rectas están en todo. Sí, y ahora también estarán en mi ropa. ¿Qué materiales necesito? Mmm, ¿pintura? Eh, sí. Pero primero mejor dibujémoslo en lápiz. Es que, por si nos equivocamos. Ay, qué foca fe nos tiene, Yuri. Va a salir bien. Pero bueno, vamos a hacerlo con el lápiz igual, por si acaso. Ya. Entonces, vamos al taller de Papayayo. Yo llevo la polera. Listo, Pitágora Tokers. Ahora vamos a seguir aprendiendo más sobre las rectas paralelas y perpendiculares. Entonces, ¿qué son las rectas paralelas y perpendiculares? La recta es un elemento unidimensional. Se define como una serie infinita de puntos que mantiene una sola dirección. Es decir, no presenta curvas. Las rectas paralelas se ubican en el mismo plano. No se cortan y mantienen la misma distancia una con la otra. Por otro lado, cuando dos rectas o más se conectan en un punto en común y forman ángulos de 90 grados, se llaman rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares y paralelas son dos tipos de rectas. ¡Hola! Seguramente se deben estar preguntando, ¿qué hacemos aquí? Bueno, hemos interrumpido este episodio para preguntarles, ¿qué es lo que más les gusta de Yuri y las matemáticas? Claro, así sabremos qué contenido es el que más le gusta y podremos producirlo. Ahora sí, que continúe el episodio. ¿Salva? Hola, Yuri. Puse la polera sobre la mesa y estoy buscando ahorita la pintura para tela de Don Yayo. ¿Y qué más necesitamos? Ah, vamos a necesitar un cartabón. ¿Cartabón? ¿Qué es eso? Es una plantilla parecida a la escuadra, pero tiene forma de triángulo escaleno. Esta nos va a ayudar a trazar rectas paralelas y perpendiculares junto con la escuadra. Así que este es un cartabón. Ajá, así es. También vamos a necesitar escuadra y regla. ¿Escuadra y regla? Ajá, creo que les dejé la otra vez por aquí. Ajá, listo. Muy bien. Y haremos lo mismo con los otros puntos. Ahora completaremos. Y listo. Ya está el borde del contorno. Ahora sí hagamos el diseño. ¿Y las líneas paralelas también se pueden medir con el cartabón y la escuadra? Sí, así es. Para eso, colocaremos el cartabón, luego la escuadra y trazaremos las líneas paralelas, cuidando que mantengan la distancia unas entre otras. Ahora vamos a hacer las líneas paralelas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en otras direcciones. Colocaremos el cartabón, la escuadra y volveremos a trazar las líneas paralelas. Listo, ya quedó. Perfecto, ahora solo queda el diseño de los pececitos. Ah, sí, pero hay un problema. ¿Qué pasa, Yuri? Lo que pasa es que el diseño de los pececitos hay que dibujarlo y yo no soy muy buena dibujando. Pero, bueno, yo te puedo ayudar en eso. ¿En serio? ¡Salva! ¡Eres toda una artista! Gracias, gracias. Bienvenido, familia. Bueno, ahora, ¿qué te parece si dibujamos las líneas paralelas y perpendiculares dentro de los pececitos? ¿Te acuerdas cómo era el diseño? Sí, yo me acuerdo que tenían rectas de colores y paralelas, pero en la cola tenían líneas perpendiculares que hacían cuadrados. Bueno, entonces empecemos. Primero, haremos las líneas paralelas. Para esto vamos a colocar el cartabón y la escuadra. ¡Listo! Ahora haremos las rectas perpendiculares. Vamos a colocar el cartabón y la escuadra de manera que formaremos ángulos de 90 grados. Vamos con la primera recta. Y... ¡Tarán! ¡Perfecto! Ahora habrá que pintarlo. Creo que vi la pintura para telas de don Yayo aquí. ¿Esto será suficiente? Eh... sí. ¿Qué colores tienes? Bueno, tengo negro, rojo, morado, verde, naranja y celeste. Sí, yo creo que son más que suficientes. Ahora, pásame los pinceles. Ah, mira, aquí están. Perfecto, empecemos con la pintura. Vamos a necesitar pintura negra, ya que el diseño es en blanco y negro. Claro. Entonces, colocamos el polo, abrimos la pintura negra y empezamos a pintar. Ay, Salva, hacer esto es muy complicado. No es igual que pintarlo en cartón o en cartulina. Se siente distinto. ¿Qué? ¿Sale mal? Mira. A ver. Ay, no. Es verdad, Llori no sale. No sale, Salva. ¿Y ahora? Sí. Hola, muchachitos. ¿Qué hacen aquí? Ay. Esas no son mis pinturas. Ah, sí, papá. Lo que pasa es que Salva me dio una gran idea. Ay, 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 ay. Me da mucho miedo escuchar esas ideas. Lo que pasa es que Salva me dijo que podía darle una segunda vida a esas prendas y podía hacerle diseños así súper creativos, con formas rectas y colores. Entonces, ¿qué te parece? Ay, me parece una muy buena idea. ¿Y cómo va su tarea? Bueno, todo iba súper bien hasta que empezamos a pintar la tela y nos hemos dado cuenta que sale mal. Sale desigual. Sí, pues. La tela no es muy fácil de manejar con la pintura. ¿Qué no hacemos? Un molde. ¿Un molde? Sí, un esténcil. Podemos diseñar un esténcil en forma de rectas para que puedan pintar en él. Y así que cuando pinten, no manchen la tela. Solo el marco del esténcil de cartón. Ay, don Yayo, es usted un genio. Y, papá Yayo, ¿cómo hacemos un esténcil? Bueno, para hacer el esténcil necesitamos un lápiz, escuadras, ay, un cúter. Ahora, ¿qué les parece si yo mientras voy haciendo el esténcil, ustedes van escogiendo los colores para que terminen su diseño? Buena idea, papá Yayo. Mientras tanto, ¿qué les parece si repasamos cómo se dibujan las rectas paralelas y perpendiculares? Para dibujar las rectas paralelas y perpendiculares, hemos utilizado un cartabón, una escuadra y un plumón. Primero ponemos el cartabón en un punto y colocamos la escuadra al lado del cartabón para dibujar las líneas paralelas. Para que salgan tal y como estaba en el diseño, guardamos la misma distancia entre una recta y otra. De esta forma, realizamos varias rectas paralelas en el polo. Por otro lado, para realizar las rectas perpendiculares, dibujamos primero las rectas paralelas. Luego, trazamos rectas para que se crucen con las otras formando ángulos de 90 grados. Así, terminamos de dibujar nuestras rectas paralelas y perpendiculares. Hola, soy Papá Yayo. Y quiero agradecerles que estén aquí y que estén disfrutando de este programa que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Y sigan viendo Yuri y las Matemáticas. ¡Adiós! ¡Listo, muchachitos! Este es el stencil del primer diseño. Ahí está. Tú puedes. A ver, Papá Yayo. Vamos a ver. ¡Guau! Así es muchísimo más fácil. Yuri, te estás saliendo al toque. Claro, porque ya teníamos las rectas dibujadas. El stencil me está ayudando a que la pintura sea mucho más precisa. ¡Claro, Yuri! ¡Tú sí puedes! ¿Saben? En el Perú tenemos unos geoglifos muy famosos que tienen líneas paralelas y perpendiculares. ¿Y qué es un geoglifo? Los geoglifos son figuras grabadas en la tierra que se encuentran en planicias, laderas o mesetas. En Paracas se encuentra un geoglifo llamado candelabro, por su forma clara de candelabro. Este geoglifo tiene una gran dimensión. Mide 180 metros de largo. ¿Y saben? Tiene aproximadamente 2.500 años. Sus rectas están conformadas por rectas paralelas y algunas perpendiculares. ¿Qué? ¡Imposible! ¿Y qué significa ese geoglifo? ¿Por qué está ahí? Sí, eso aún es un misterio, aunque existen varias teorías. Lo importante es que hasta ahora no se borra, aunque haya pasado tanto tiempo. María Reis, una investigadora, estudió el candelabro de Paracas durante seis meses en los años 50 y analizó que este señala al sur. La dirección del candelabro, junto con el viento y el agua marina, han hecho que se cree una capa muy gruesa que le ha permitido mantenerse hasta ahora. ¡Ah, su don Yayo! ¿Y tenemos otro parecido? ¡Claro! ¡Las líneas de Nazca! ¡Ah! Esas sí las conozco. Las líneas de Nazca son un conjunto de geoglifos sobre el desierto de Nazca en Ica. En figuras como el colibrí, por ejemplo, tenemos rectas perpendiculares. Las líneas pueden ser vistas desde el cielo, lo cual nos genera muchas interrogantes como ¿Por qué se elaboraron? ¿Eran pistas de aterrizaje? ¿Cuál era su misión? Estas líneas fueron descubiertas en el siglo XX, durante el año 1927, por el arqueólogo peruano Toribio Mejía. ¡Imagínense su sorpresa cuando las descubrió! ¡Me imagino! Si yo las hubiese descubierto, estaría súper sorprendido. ¡No me lo creería! Supongo que a él le pasó lo mismo. A ver... ¡Ah! ¡Ya está! ¡Mira, papá Yayo! ¡Perfecto! Ahora tenemos que hacer la polera. Voy a llevar a secar el polo, ¿ya? Ya. ¡Uy! Hay un problema. ¿Qué pasa, Yuri? Lo que pasa es que, mira, las rectas del diseño de la polera son más delgadas y no creo que lo pueda hacer con el esténcil. ¿Puedes utilizar un pincel más delgado? ¿Tienes alguno, papá Yayo? ¡Ay! Por supuesto, acá yo tengo de todo. Y no se hagan los sorprendidos, ¿ah? ¡Aquí está! A ver... ¡Deseenme suerte! ¡Salió! ¿Puedo hacer una yo? Sí, claro. Toma. Está quedando súper bien, Yuri. Sí, lo sé. ¡Listo! Ahora, papá Yayo, te toca. ¿Yo? Claro, papá Yayo. Tú eres parte de este diseño. No sé si me dé el pulso. A ver, a ver... ¡Ay, ay, ay, ay! Esto es bien divertido. ¿Puedo hacer unas líneas más, no? Sí, claro, papá Yayo. Con tal que uses estos colores. Es que son mis favoritos. Yuri, una pregunta. Si los polígonos se pueden clasificar, ¿las rectas también? A ver, las rectas no se pueden clasificar, pero los segmentos sí. ¿Y los segmentos son lo mismo que una recta? No exactamente. A ver, las rectas no tienen un punto de inicio y final. En cambio, los segmentos sí tienen un punto de inicio y final. ¿Cómo así? A ver, las rectas, cuando tienen un punto de inicio y final, se pueden medir. Entonces se convierten en segmentos. ¡Ah, como las que hemos dibujado! ¡Claro! Y los segmentos sí se pueden clasificar. Por ejemplo, tenemos los segmentos consecutivos. Estos se encuentran en un extremo, que es lo que tienen en común, pero no pertenecen a la misma recta. Y por otro lado, tenemos los segmentos colineales, que ellos sí pertenecen a la misma recta. ¡Ah, entonces un segmento sí tiene un punto inicial y un punto final! ¡Sí, exacto! Y por último, tenemos los segmentos no colineales. Ellos no pertenecen a la misma recta. Pero se encuentran en un punto. ¡Ah, o sea, pueden crear cualquier forma! ¡Sí, exacto! ¡Ya está listo! ¡Nuestro primer pez! ¡Ah, su papá Yeyo! ¡Está muy lindo! Pero, no sé si podría hacer otro así. ¡No, lo vas a hacer mejor! ¡Solo concéntrate! ¡Y lo vas a lograr! A ver, Salva, pásame la pintura verde. ¡Mira! Hoy fue un gran día. Gracias a las matemáticas, a nuestra vena artística y a nuestras ganas de aprender, Salvador y yo repasamos qué son las rectas. Y aprendimos que las rectas son un elemento unidimensional infinito que se mantiene en una sola dirección. También aprendimos que existen rectas paralelas y perpendiculares, en donde las vamos a encontrar en muchos objetos y diseños. Diseños como el de mi polera y el de mi polo. Quedaron muy lindos, ¿verdad? Así sabré que le puedo dar una segunda vida a mi ropa y donar lo que ya no uso más. Se divirtieron, ¿verdad? Bueno, ya nos veremos para la próxima para resolver más retos gracias a las matemáticas. ¿Yuría? Ah, sí, Salva, ya terminé. ¡Chau! 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 Me preguntaba si ya te has suscrito al canal de YouTube. ¿No? ¿Qué esperas? Hay un montón de contenido súper chévere que no debes dejar de ver. Hazlo y déjanos muchos likes. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!